Bueno, vamos a continuar el programa ahora con la clase de porcelana fría. Hoy vamos a hacer unas yerberas. Esta es una flor muy bonita y muy fácil de hacer, pienso yo, ¿verdad? Y que podemos practicar varias técnicas de ellas, con tijera, como de lado, en fin. Y vamos a utilizar una serie de cortadores que puede ser que usted tenga ahí en su casa o también lo podemos hacer a mano. Yo siempre les he dicho que podemos utilizar este tipo de herramientas que tenemos en el mercado o bien incluso, porque estas son para hacer flores de queques, de pastillaje. Yo lo utilizo para esto y usted, por supuesto, lo puede hacer. Vean, vamos a ocupar un pedacito de pasta color café o color amarillo verdoso. Eso es, hacemos pasta amarilla con pigmento de mash, por supuesto, este pigmento que no altera nuestra pasta. Vamos a hacer un círculo, una bolita, no un círculo, no, una bolita. Aquí lo ven ustedes, esta bolita que parece como de chocolate. Entonces vamos a tener, incluso este mismo molde nos sirve para yerberas, para pomas y para margaritas. Simplemente modificamos los colores y un poco la cantidad de pétalos. Vean que yo, ah bueno, algo muy importante que no se me puede olvidar. Este arito que tengo aquí, lo ven acá, se hace con el alicate. Voy a quitarle la pasta para que se pueda ver. Ven, y está sentadito. Lo ven ahí, no está paradito. ¿Para qué? Para que esto, cuando yo lo introduzca acá, nos amarre cuando ya seca. Siempre vamos a hacer un poquito aquí de cintura, como para amarrarlo. Y esto, cuando ya seca, nos va a dar, nos va a amarrar totalmente y no se nos va a salir la flor. Vean ustedes, vamos a hacer como un besito, lo ven, como un besito al revés. Ahí están viendo en pantalla los diferentes colores que podemos hacer, que después, bueno, la siguiente clase va a ser cómo las pintamos. Podemos hacerlas como el modelo que viene ahí, que ya están hechas con la pasta teñida. O podemos hacerlas con las cintas de mash, que quedan unos colores más vivos. Ok, entonces hacemos eso que les digo como un tipo de besito. Voy a volverlo, lo ven ahí. Un besito al revés, de estos confites de chocolate. O de los que nos comíamos hace mucho tiempo de suspiro. Y ya vamos a empezar a hacer este movimiento. Y vamos a ir cortando así todo alrededor, todo y lo más desordenado posible. O sea, no va con un patrón. Lo único que pueden ir haciendo es dándole vuelta para que quede como de manera circular. Pero no que quede uniforme. Queremos que nos quede bien desordenadito, por así decirlo. Yo tengo acá uno ya más adelantado, lo voy a traer, lo ven aquí. Entonces nos tiene que quedar más o menos de esta manera. Voy a sacar este. Y la parte de abajo nos va a quedar un poco lisa. Voy a ver si lo podemos ver. Aquí está, lo ven. Entonces lo que vamos a hacer para todavía terminar de afinar. Vamos a picar esto bien, bien finito. Para darle todavía más naturalidad. Incluso con la técnica que se hace con el pincho. O con un palito de dientes también lo podemos hacer. Y sacamos y sacamos pelitos como habíamos hecho las ovejitas del pasito. Entonces vamos a dejar secar esto. Ese centro que ven ustedes lo pueden hacer en verde. Amarillento como este que tengo acá, lo van a ver ahí en pantalla. O en café. Y lo van a hacer en diferentes, ahí lo tienen, lo van a hacer en diferentes tamaños para que nos sirvan botones y flores ya abiertas. Bueno, voy a sacar esto de acá y vamos a pasar a lo que es el cortar el molde. Porque eso quiero mostrarles y darles ciertos consejitos para este tipo de moldes. Por ejemplo, en MASH hay un desmoldante que se utiliza y siempre les recomiendo que lo apliquen con un pincel. Ese pincel solo lo vamos a usar. Aquí vamos a jalar el molde y por dentro de cada pétalo. Van a engrasar muy bien con el desmoldante. Que si no tienen desmoldante pueden usar vaselina. A mí no me gusta el aceite, sinceramente, porque después nos causa muchos problemas a la hora que vamos a pintar. Entonces, vean el grosor de la pasta que yo traigo esto porque resulta que esto no lo puedo hacer ahorita. Porque seca muy rápido por ser tan delgadita. Vean lo delgadita que es esta pasta. ¿Lo ven? Entonces, como es tan delgadita, no lo estiré aquí en directo, sino que ya lo tenía. ¿Qué es el secreto de esto? Tenerlo entre dos fondos para que no entre. Entonces, este pétalo hay que tener mucha paciencia. Vamos a irlo limpiando para que no nos queden recortes. ¿Ok? Esto lo vamos a ir limpiando. Yo traigo uno ya acá. Vean ustedes. Y vamos a empujar y vamos a sacar pétalo por pétalo. Todos los pétalos los vamos a ir sacando con mucho cuidado. Después de haberlo limpiado también uno a uno con mucho cuidado. Vean ustedes. Estoy dándoles los secretos de los cuidados que tenemos que tener con este tipo de moldes. ¿Por qué? Porque las uniones son tan delgaditas que podemos quedarnos con los pétalos en la mano. ¿Ven? Y además de que la tortilla o la pasta que utilizamos es muy delgadita. Bueno, yo tengo esta acá y tengo esta otra más pequeñita que voy a sacarla acá con esto. Ajá. Para utilizarla. Vean ustedes. Entonces, con una esteca, en este caso se le conoce como la esteca universal, o bien ustedes van a coger un palito de naranja o un pincho para hacer estos asados. Los pinchos de carne que se utilizan también los vamos a usar. Vamos a ponerle un poquito también de desmoldante para que nos facilite el trabajo. No mucho, porque si no a la hora de pintar, esto no nos va a funcionar. Algo muy importante. Vean. Esta pasta se usa en estado natural, como vienen en el paquete. Por ejemplo, aquí tengo en la mesa esta presentación de 450 gramas de porcelana fría mash que puede encontrar usted en la sede de mujeres del 2000. O bien en los diferentes distribuidores, en Heredia, en Pasamanería Maggi. Entonces, esa pasta no tiene ninguna base porcelanizadora, no tiene ningún color. Está natural, así le conocemos, el estado natural. Entonces, así la vamos a usar porque necesitamos esa transparencia que nos da la pasta. Para luego, junto con estas tintas que tengo por acá, poder teñir o darle color a las flores. Pero necesitamos esa transparencia. Ahora, pétalo por pétalo, le vamos a ir abriendo, lo vamos a ir modelando. Vean ustedes, es muy fácil. Siempre les digo a las alumnas, la manita estirada y el palito bien parado para que podamos no meter. Vean, esto es muy importante, que no metan aquí esta punta del palito, sino que por la parte más gordita, ven, le damos esa forma. Es muy importante pétalo por pétalo. Ok, yo traigo ya unos adelantados, pero quiero terminarle este. ¿Lo ven? Ahora vean, voy a traerme este otro por acá. Tengo una esponjita que les cuento. Estas esponjitas me las regalaron hace añitos, hace años, y eran como, viene como un equipo de computación aquí, si me dijeron, si no me equivoco. Pero a mí me encanta porque es como un cartón de huevos, pero de espuma. ¿Lo ven? Entonces, yo tengo tres y tengo dos acá. Ahora, vamos a coger el centro y vamos a ir poniendo pétalo por pétalo. Entonces, yo lo pongo aquí y usted dice, ay, Maureen, pero yo no tengo esa espuma. Les estoy dando la idea por si les llega aún a sus manos. Pero si no, simplemente con cartón de huevo, cogemos un cartoncito de huevo y los ponemos dentro. Como vienen los huevitos, igual. Nada más que no lo cerramos mucho para que no nos afecte. Vean ustedes, vamos a introducir. Esto tiene unas que, puede tener como unas, casi dos horas de haberlas hecho yo, más o menos. Vean ustedes. Vamos a ir poniendo pétalo por pétalo y modelando que se nos amolde aquí, a esta forma. Vamos a poner otra vez un poquito más de goma, no mucha. Y vamos a poner otro pétalo. Y ya los otros, los más grandes, podemos ponerlos en pares si queremos. Los ponemos intercalados. Siempre se ponen intercaladitos para que queden bien bonitos. Vean ustedes. Y ahora voy a coger dos de estos. Vamos a ver. Vamos a ponerle gomita por acá. Y vamos a ponerlos intercalados. Incluso si tienen una herramienta así, se pueden ayudar. Si no la tienen, así. Lo hacen también. Y si no tienen uñas, con el mismo dedito. Entonces, para que no me digan que no las pueden hacer porque no tienen las cosas. Siempre trato de que puedan realizar todos los proyectos. Y vamos a poner, porque les tengo que dejar de tarea ya terminado esto. Ok, ahí. Para que la próxima lección hagamos tallo. Necesitamos el Flexi Mash. Este producto que está acá en mesa. Este tarro color verde. Eso es el Flexi Mash para que hagamos los tallos característicos de la yerbera que son flexibles. Entonces, eso es la próxima lección. Por ahora, se me van a divertir haciendo todas estas flores. Y las pueden hacer de todos colores. Porque eso es lo bonito de las yerberas, que se hacen de todos colores. Vean acá. Como queda la flor. Tenemos que hacer también el cépalo. Bonita, ¿verdad que sí? Y muy fácil. Así que entonces, ya saben. Les dejo la inquietud, la enseñanza. Espero que lo haya disfrutado, que les guste esta idea. Y así vamos a hacer muchas otras flores para, por supuesto, trabajar con la porcelana fría. Gracias. Gracias.